Vamos a revisar cómo estuvieron los números, especialmente en forma comparativa a lo que ocurrió en la primera vuelta. Primera vuelta, Michelle Bachelet alcanzó el 46,69% de los votos con 3.073.570 sufragios. En esta segunda vuelta, 3.465.002 votos, es decir, el 62,15%. Hay un alza importante de cerca de 400.000 votos que le permite ganar en forma clara la segunda vuelta. La comparación ahora con Erel y Matei, 1.650.000 votos en la primera vuelta, 1.650.271 exactamente, que equivalen o equivalieron al 25,01% de la votación. Vemos, hay un salto importante pero que no lo alcanzó, 2.109.360 que equivalen al 37,84% de los votos. Ahí vemos cómo se repartió el 29% de sufragios que fueron a los otros 7 candidatos en la primera vuelta. Y esta, quizás la gran protagonista de la jornada, la abstención. Votantes habilitados, 13.573.143. Era nuestro universo electoral. Abstención de la primera vuelta, 50,6% porque votaron casi 6.700.000 personas. Y de esta abstención de la segunda vuelta, sube de manera importante. Importante, 58% de abstención, 7.900.787 votos. Es decir, casi 8 millones si lo comparamos con el 12% de abstención que hubo, por ejemplo, en la segunda vuelta con voto obligatorio en todo caso, cuando se eligió a Sebastián Piñera en 2009, los números son realmente distintos y muy, pero muy altos de abstención, Mari. La protagonista le han dicho a la abstención. Y ha sido tema incluso en la prensa internacional también.